Y la otra es de su club, que está pasando en Boca. Enriquelme, que es su amigo. Venía en estado de ánimo positivo, me llevas un momento de tristeza porque me preocupa muchísimo más lo que pasa en Boca que en la Argentina. La Argentina tiene un rumbo, tiene un rumbo. Boca no tiene rumbo. A mí me da mucha tristeza porque yo construí esa institución con un grupo de gente muy valioso que me acompañó. La pusimos, Boca fue el número uno del mundo varias veces durante esos 12 años. Le ganamos al Real Madrid, el único que le ganó una final al Real Madrid en las últimas, no sé cuántas décadas. Porque lo que no había era personalismo. El club no era el presidente, no era el técnico, no era los jugadores. El club estaba por arriba de todos. Y ahora el club está tomado por un personalismo enfermizo. Enriquelme. Enriquelme, obviamente. Que le ha hecho un daño a Boca. Le ha llevado a un lugar de estrato, hacia afuera, hacia adentro, de no convivencia. La verdad que me duele en el alma. Y el fútbol argentino en general ha caído en una cosa chavacana.